¡Muy buenas noches! ¡Feliz domingo! Espero que hayáis pasado un muy buen fin de semana. Para mí ha sido bueno, la verdad. Y hoy no me he aceitado ni siquiera. Así que, bueno, tampoco tengo mucha arla. Siempre he sido un poco inverbe. Hay algunos, ya que estoy viendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Bitcoin se hunde! ¡Está muy mal! ¡Se está cayendo! ¡Relajaros! ¡Hombre! ¡Madre del amor hermoso! Bueno, desde que llegamos a la parte superior de la vela de las 10 de la mañana del 1 de octubre del 21, os dije. Hay que volver al soporte. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver el camino. Vamos a ver claves de la semana, porque hay cosas que son bastante, bastante importantes. No solo en precio, no solo en la cadena, sino que hay ciertos sentimientos que tenemos que superar esta semana. Y yo tengo una predicción de precio que creo que no me voy a equivocar demasiado. Me da la sensación. A lo mejor me equivoco. Si me equivoco, la he cagado, pero me voy a mojar un poquito. En fin, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder un mogollón de tonterías que digo todos los días, que son muchas y no son pocas. Así que vamos a ver. Bueno, tenemos aquí peticiones que habéis hecho y tenemos una serie de cosas. Pero vamos a ver Bitcoin, porque claro, estoy viendo cómo cunde el pánico en cuanto hay una vela de cuatro horas. ¡Ay, ay, que está bajando! Todavía le quedan dos horas y media. Pero vamos a ver, al mar de cántaro. Tiene que bajar un poquito porque está esperando la apertura. Últimamente vemos que no hay gap. Si hay un gap es muy pequeño que se cierre inmediatamente. Y aparte, ya dije que tendríamos que ver una caída al punto de soporte. Que esta vela podría valer, podría valer. A lo mejor no baja más, pero no pasa absolutamente nada porque se venga a la línea de 200. O sea, actualmente en 46.250 aproximadamente, ¿vale? Relajaros, relajaros. Es que ya hay alguno que está diciendo ¡Es que de aquí a aquí y tiro porque me toca y no vamos para abajo! Esperaros, o sea, de momento. ¿Cuál es la realidad? Vamos a ver realidad una. Estamos en cuatro horas, ¿vale? Primera realidad, en cuatro horas, que hemos pasado el máximo anterior. ¿Vale? ¿Cierre? ¿Veis este cierre? El cierre en 48.611 aproximadamente. Pues lo hemos pasado. Eso es para empezar. Segundo, el propio máximo, ¿vale? También lo hemos pasado con la mecha. Hemos llegado a una zona, ¿vale? Que es una resistencia porque es la parte superior de un TP. Bueno, pero... Relajarse. Es que tenemos que descansar. Es que llevamos un RSI que tiene que descansar un poquito. Hijo mío, ¿veis? Está viniendo a descansar porque es que estaba muy disparado. Lo normal, vamos. Lo que suele hacer siempre. O sea... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿vale? En cuanto a tendencias, vamos a ponernos en diario porque, por cierto, si lo vamos en diario, también esta mecha ha superado a estas mechas anteriores. Que este es el primer objetivo que teníamos que pasar era este, ¿vale? Y, bueno, de momento, ¡pum! Esos máximos que están. Vamos a ver cómo terminamos el cierre. Yo creo que vamos a tener un cierre por encima de esa zona. Así. Así. Me he quedado tan a gusto, ¿eh? Lo he dicho y me he quedado tan a gusto. Sin haber hecho ni siquiera todavía pulva que esta línea de tendencia. Sin haber hecho absolutamente nada. Pero, insisto, tanto en cuatro horas como en diario cualquier caída en la zona de 200, no pasa absolutamente nada. Mientras estemos por ahí encima, somos felices. Y no es la primera vez que lo digo. Ya lo he dicho varias veces. Entonces, que haya una caída a la zona de 45 y pico, pues, ¿y qué? Pues, ¿compras más? ¿Yo es lo que voy a hacer? Vamos. De hecho, ya dije, ¿no? Que en esta subida hay una parte vendida y esa parte, si cae, es para eso. Para coger más chicha. Bien. Semana, semana, muy, muy importante. Ahora os voy a decir una predicción que creo vamos a tener para... Este mes. Para este mes. Interesante. Vamos a ver Ethereum. Porque me habéis puesto en el grupo. Es que hace mucho tiempo que no ve Ethereum. Es que Ethereum está haciendo lo mismo que Bitcoin. Pero, pero... Tiene un pero, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver también. En cuanto a Bitcoin. Esta semana, no solamente en cuanto a Bitcoin, va a afectar a todas las criptomonedas. Especialmente a Bitcoin. Porque ya sabéis que, primero, la semana pasada la ley de infraestructuras en Estados Unidos dijo como quien dijo, ¿no? Sí a Bitcoin, venga, vale, adelante todo. Todo es muy guay. Se va a repartir mucho dinero por ahí. Una parte de ese dinero va a venir al mercado de las criptomonedas. No es que para la menor duda. Además, la SEC ha dicho sí a ETFs. No están aprobados, evidentemente. Pero ya sabemos que en muy poquito tiempo, posiblemente antes de final de año. Aunque, bueno, ha pasado tantas veces esto. Pero no de esta forma tan positiva, ¿vale? No con esta visión. Posiblemente antes de final de año tengamos un ETF de Bitcoin. Y yo no sé si sois conscientes de lo que esto supone. Pero es una auténtica burrada. O sea, es una auténtica burrada lo que Bitcoin puede subir aprobándose un ETF. O sea, me atrevería a decir que hasta nos podemos comer por el siguiente equisito invierno. O sea, mucho ojo porque como se produzca. Ya no digo lo mismo que cuando se aprobó un ETF del oro. Porque, evidentemente, Bitcoin a día de hoy no está al nivel del oro. Ni está al nivel del oro cuando eso se produjo. Pero con que sea la mitad no vamos a tener que irte a invierno. Fijaros lo que os estoy diciendo. Entonces, bueno. A partir de ahí, cada uno que tome sus conclusiones mañana, os voy a hacer un supuesto. Que creo que puede ser interesante sobre ese ETF. ¿Qué podría pasar? Bien, en cuanto a nuestro movimiento de dinerito hoy, bajar al soporte. También podríamos tener una caída un poquito a la de 200. Porque digo, recordáis que trastamos esta línea amarilla. ¿Vale? Porque aquí fue soporte. Después de subir hasta aquí. Y donde rebotó aquí y nos mandó al tú de infierno, tú de gel. Pues hicimos el doble suelo. ¿Vale? Pues es posible que al mismo nivel, esta línea amarilla que tenemos marcada, pueda caer. ¿Puede caer? ¿Qué significaría eso? Pues posiblemente que estaríamos aquí tocando esta zona de soporte. Un poquito de mecha que luego no se vería. Y lo que fue un apoyo, otro apoyo que perdimos. Volver a apoyarnos para luego seguir. Sería bastante bueno. Ya sabéis que yo soy muy de consolidar. Me gusta, no me gustan las velas largas. Prefiero que ahora consolidaésemos en esta zona. ¿Vale? Pa, 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 pa. Antes de seguir. Si seguimos, pues el TP2 lo tenemos claro. Yo creo que este TP2, ¿vale? Para final de mes es donde vamos a estar. Eso es lo que yo creo. ¿Vale? Esa es la predicción hasta donde yo puedo oler. No sé si en la parte inferior, si en la parte media, si en la parte superior. Pero vamos, ahí creo que es donde podemos estar a final de octubre. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento es la fuerza que veo, es la potencia que yo le estoy viendo al movimiento. ¿Me puedo equivocar? Pues claro que sí, me equivoco todos los días. Pues no me voy a equivocar con esto que sale dentro de un mes. Pero esa es mi conclusión. ¿Vale? Bien, vamos a ver Ethereum porque Ethereum tiene algo interesante. Este es nuestro gráfico semanal de Bitcoin. Bitcoin ha llegado en semana, ha tocado resistencia. Y bueno, sería interesante. Claro, sería interesante lo que buscamos. Por cierto, en semanal es un cierre que abraza esta vela por encima de donde estamos. O sea, más cerca de la línea roja que de donde estamos. Pero bueno. Y la semana que viene otra vela verde para ir a atacar esa resistencia. Pero yo lo que estoy buscando es otra cosa completamente distinta. Que es... De Ether. Ether, Ether, Ether. Es que tenía... no. No, aquí no. Vamos a verlo. De H. Aquí está. Por aquí tiene que estar. Pues no. Me equivoco. En fin, bueno, no pasa nada. Vale. Ethereum. Tuvimos un TP1. ¿Veis? Este TP1. Teníamos un TP2. Se ha cumplido. Estamos de hecho. Vamos a ampliarlo para que se vea. Que era el que teníamos que llegar. Y teníamos un TP3. Bueno, no deberíamos de tener un TP3, pero que no está. Vamos a remedirlo. Porque estos son súper interesantes. Siempre del último movimiento descendente. Antes de la gran subida. Es de donde podemos tomarlo. Más o menos. A ver. Por ahí se vea. Vale. Entonces tenemos TP1, TP2, TP3. ¿Dónde está el TP3? Un poquito antes del máximo anterior. Vale. Entonces vamos a ponernoslo. Aquí. A grosso modo. Vale. De tal forma que tengamos ahí ese objetivo. Con. Con Ethereum. Porque. Bueno, como habéis dicho que no tocaba Ethereum. Veis que no llegamos al TP3 en este momento. En esta arrancada. Es algo normal. Es previo al máximo anterior. Algo parecido. A lo que tenemos. Creo que tenemos con este TP2 en Bitcoin. Vale. En breve. En breve. A lo largo de. Yo creo que a lo largo de este mes. Vamos a ampliarlo. También aquí. Para que no nos. Pille. Luego tenemos por ahí arriba. Pan. El TP3 y TP4. Del mismo movimiento. Vale. La misma medición. Vamos a ir ampliándolos. ¿Para cuándo serán esos? No lo sé. De momento vamos paso a paso. Vamos por TP3. Vale. Vamos por. Por Take Profits. Y aquí tenemos uno súper interesante. Y en Ethereum lo he dicho. Creo que. Viéndolo en el otro esquema. No era en este. Pero bueno. En este. Vale. Pues va a ser justo previo al máximo anterior. Exactamente igual. Y será. Para mí. Vale. A lo largo de. De este mes. Lo ha puesto fuerte. Ha puesto fuerte. Pero lo veo con ganas. Lo veo con ganas. Para que no nos vamos a engañar. Y además. Que tenemos fuerza de sobra. Tanto en diario. Como en semanal. Cuatro horas y una hora. Pues ya sabes. De las suyas. Tenemos subidas. Tenemos bajadas. Tenemos recorte. Tenemos empuja. Te pones. Aprieta. Suelta. A ver quién la tiene más grande. Y al final. Quién vende mejor. Y quién compra mejor. Bueno. No importa. A mí lo que me importa. Es que. Sea cuando fuere. Lleguemos hasta aquí. Vale. Ya está. Que hay una caída previa a soporte. Aquí. Igual que en Bitcoin tenemos. Veis. Este apoyo. Este con este. Nos haría el gemelo a la línea amarilla. Que tenemos trazados en Bitcoin. Este con este. Vale. Pues es lo mismo. En Ethereum. Exactamente igual. Vale. Sería más o menos la zona de los 31.200. Vamos a ponerle su propia flechita también aquí. Vuestro rayito amarillo. Que pusimos en el otro lado. Vale. Para. Para mí. ¿Vale? Es donde debería apoyarse. Para luego volver a subir. Exactamente igual. Que en Bitcoin. El resto del mercado. Vamos a verlo. Teníamos por aquí este. Vamos a ponernos. Porcentaje de cambio. En. Pares USD. Tenemos emperdedor Scotty. Y que lo tenía por ahí. Scotty. Vale. Porque ahora mismo lo había pedido por ahí. Bueno. Tiene una zona aquí de soporte. Una vez que caiga aquí. Posiblemente tenga un rebote. Scotty es así. Y así la queremos. Badger. Tiene un 4%. Per. Son pérdidas muy muy pequeñas. Y en el lado de los positivos. Tenemos a Library Cakes. Si todavía no tienes tu cuenta en Library Cakes. Ábretela. Ábretela. Tenéis en el canal. De hace poco. Un vídeo. De. Ganar dinero. Si invertir sin dinero. Se llama. Si. Invertir sin dinero. Invertir en cripto sin dinero. O algo así. Buscarlo. Y. Tenéis el link. Qué pasa con esto. Cómo. Que se gana dinerito. Subir el vídeo de vuestro gato. Haciendo el tonto. Lo que sea. Y os pagan todos los días. Por vuestros vídeos. Si veis vídeos de gente. También os pagan. Si veis los míos. Pues también. Y a mí también. Entonces. Pues. Hacemos todos un guay. Y os ponéis ahí vuestro canal. Nos seguimos entre todos. Y todos felices. Ganando. Cromos. Bien. Los Axis. Los Axis. Los Axis están que se salen. O sea. Tremendo. Una. Velita. Chuca. Y de repente. Patapum. Oh. Ganar. Otro 20%. A tomar por saco. Bueno. Pues. Muy bien. Cojonudos. Y todo es así. Nano. Despegando. Aquí. Bueno. Despegando. Despertando. Bien. Tezos. Tezos fantástico. 14. O sea. Tezos es. Es eso. Máximo anterior. Ya ha pasado. Histórico. Y histérico. O sea que. Tezos es guay. Algorand. Muy bien. Otro 10 y pico. Recuerdas ¿no compañero? Espero que la hayas aprovechado bien. Esta resistencia. La ha pasado. Pum. Para arriba. Pues ya está. No. No hay mucho más que decir. Eh. Eos. Eos parece que quiere despertar un poquito. Porque madre mía. Tenía unos castañazos. Mientras no siga un canal aquí descendente y vuelva a irse a los infiernos como se ha ido otras veces. Joder. Es que el tema de Eos es complicado. Y no sé por qué. Porque creo que es un proyectazo. Pero bueno. No sé. Eh. Shiba. Ah. Shiba intentando igual sobrevivir aquí. De las mala vida que le están dando. Bueno. Pues está en un canal lateral. ¿Veis? Que no pasa esta zona de resistencia. 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 Tendrá que ir poco a poco a intentar de alguna forma romperlo. Y eso. Y que bueno. Está en crecimiento el volumen. Cosa que es buena. Pero bueno. Si no se desinfla mucho. Para seguir cayendo. Y hacer un máximo más bajo. Menos menos. Mientras el mínimo están ascendiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? Eh. Cava. Cava bien. Por cuarto día consecutivo de subida. Otro 5.69. Fantástico. Está en una zona ahora mismo de resistencia. ¿Vale? En el momento que la romo un poquito. La media de 50 sobre todo. Pam. Vamos a irnos por lo menos a los 7.5 aproximadamente. Creo. Creo yo. Eh. VRA ya. A partir. Bueno. Los SLP. Ahí subimos un poquito. Venga. Venga. Ánimo. A ver si consiguen de alguna forma despegar. Genial. Waves. También 2.85. Fantástico. Wow. Ahí se iría subiendo consecutivamente. Perfecto. Eh. En cuanto a este mercado. Pues pues la verdad es que poco. Poco que decir. Litecoin sigue potente subiendo. Eh. Vamos a ver porque Romina pedía Litecoin. Litecoin. Lo tengo por aquí apuntado. Vale. Eh. No sé exactamente cuantos centros. O 60 centros. Si entraste con la señal. Dimos la señal aquí abajo. La vendimos por ahí arriba. Ya está. Esa era la señal. Ahora. Si la que. Lo que quieres mantenerlo. Decidir si entras o no. Eh. Pues bueno. Cualquier soporte en la línea. En la EMA 20. Puede estar bien. Puede tener una caída a la EMA 20. Incluso la media de 100. Para luego volver a subir. La primera resistencia. La línea de 200. 188. Creo que sí que llegará a la zona de resistencia. ¿Vale? Esta línea roja que tenemos aquí. Más o menos en la zona de 220. Es bastante. Bastante probable. Pero primero. La media de 200. Tiene que pasarla. ¿Vale? Que está en 190 ahora mismo. Eh. También pedías BNB. Bueno. Pues tú pide. Total. Antervicio de pedir la virtud de nodar. Decía mi madre. Y nos da unas hostias. Es que no éramos muy buenos a veces. No hombre. Tampoco. Tampoco. Pero bueno. Alguna zapatilla volando. Y cosas de esas. Pues sí. BNB. Está llegando a la zona que teníamos de resistencia. Eh. Veis que aquí se apoyó. Para hacer este doble techo. Que lo mandó para abajo. Eh. Con lo cual. Estamos justo en esa zona. Aquí también fue resistencia. Aquí. En esta caída. Fue una zona de apoyo. Por lo cual. Es una zona clara. Clarísima. Aquí. Fijaos. Cuando lo perdió. Volvió a hacer de resistencia. Y nos fuimos para abajo. Ahora. Hemos pasado todas estas medias. Que se están desrevesando un poquito. Vamos a ver si tiene una caída. A la media de 200. Que está ahora mismo en la zona de 400 dólares. Y de ahí. Vuelve a rebotar. Con fuerza para arriba. Eh. Habéis visto la línea amarilla. Que hemos tirado. En Bitcoin y en Ethereum. Porque tenía este apoyo de aquí. Y esta resistencia de aquí. Pues aquí tenemos exactamente. La misma línea que tirar. Vale. Aproximadamente. Eh. Un término medio. Ahí. Venga. 389. 389. 390. Porque es donde puede venir a apoyarse. Para. Luego. Eh. Tirar hacia arriba. Sea más. Eh. En estas cosas. Del máximo al mínimo. Hacemos un retroceso. De Fibo. Vemos que más o menos. La zona de 0.38. Yo la he tirado abajo. De buen cubero. Porque ya. Es que ya tiran muchas. Muchos 0.38. Muchas. Muchos Fibos. ¿No? Entonces más o menos. Ya sé. Ya sé lo que hay. Encima. O sea. Lo que hago con esto. Es que veis que hay una zona de confluencias. Es a tope. Es decir. Tenemos el 0.38. Fibonacci. Tenemos la media de 200. A menos la EMA 20. Eh. Yendo a romper la lanza. Tenemos la línea nitro. ¿Vale? Que quiere empezar a darse la vuelta para arriba. Entonces. Tenemos ahí un montón de cosas. Que nos dicen. Tío. De aquí. Para arriba. Pues guay. Es un poco objetivo. Pasar la resistencia. Y pasar este máximo anterior. En 500. ¿Vale? Y de ahí. Bueno. Ya Dios dirá. Primero hay que llegar a eso. ¿Vale? No queramos. Ponernos la piel del oso. Antes de. Cazarlo. Sergio nos pedía. Ada. Ada tiene una configuración. Brutal. De hecho. He hecho un. Un vídeo. De estos cortos. De estos. Lo sabéis si guardo de. De YouTube. De 15 segundos. De esos que nos. Ponen ahí. Que no sé. Me parece curioso. Está bien. Porque para dar tips. Entonces. La configuración de Ada. Tenemos toques a la línea de tenencia. 1, 2, 3, 4. El quinto. Pasada. ¿Vale? Pum. Tenemos aquí un cruce de medias. Tiene que producirse más cruces de medias. Ya estamos haciendo pullback. Hemos hecho un. Primero pullback. A la zona horizontal de soporte. Ahora pullback. A la línea de tenencia. Lo normal. Lo normal. Sería. Ya empezar a tirar. ¿Podemos caer un poquito? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una zona. Igual que nos pasa. Con las demás. En la que aquí. Veis. Como se apoyó. Y aquí. Fue. Una zona de resistencia. Entonces. Toda esta zona. Desde aquí. Vamos a marcarla más o menos. Ahí. Esa línea amarilla. Aquí. Resistencia. Resistencia. Me soporta. Me soporta. Resistencia. Es posible que tengamos una caída. A esa zona. ¿Vale? Aunque ya la configuración no es mala. Podemos tener una caída de esa zona. Para luego volver a remontar. Luego depende del mercado. Que siga así. Además nos coincide más o menos con la zona de construcción. Ya estamos dentro de esta zona de construcción. Por encima de la línea de 50. La línea de 50 en 4 horas. Ahora. ¿Qué pasa en diario? Claro. Que no hemos llegado a la zona de 50. Tenemos que llegar. Pues que aquí. Intentamos llegar. Cuando cruzamos esta línea. Pasamos. Apoyamos. Hicimos pullback. Para arriba. Ahora. Lo que hay que hacer es empezar a construir. Para que pueda empezar a crecer. Va a depender mucho del mercado. Esta misma línea. Si nos la ponemos aquí. Esa está más bonita. ¿Veis? Toque. Toque. Paso. Pullback. Y empieza a construir. Vamos a ver qué tal lo construye. A ver si sigue. A mí me gusta. Me gusta la configuración. Me gusta. Y si la vemos en diario. Va un poquito más retrasada que en 4 horas. Como es normal. ¿Vale? Ya tenemos un suelo. Ya tenemos dos suelos. Ya tenemos la línea de tendencia. ¿Qué nos falta? El cruce de medias. Es decir. Nuestra línea de medias. Tiene que venir a encontrarse con la línea nitro. Que se tiene que venir a encontrar también con la EMA 20. Entonces. Para esto todavía quedan unos días. La configuración es muy buena. Y aún así. Aunque quedan unos días. Podría hacerlo en cualquier momento. Porque el mercado está como está. ¿Vale? Buscamos un poquito más de volumen. Y dos, tres días. Vamos a ver cuándo se producen los cruces de medias. Vamos a tener un poquito de paciencia. Ya sabemos que Cardano está en otra batalla. Y tiene muy buenos fundamentales. Ya habéis visto que va a tener una estabilidad. Coin respaldada por oro. Dentro de su red. O sea. Ya ese ecosistema empieza a trabajarse de una manera distinta. Así que bueno. Todo eso va a ir sumando. Bien. Ethan Lanes nos pide. FTM. Vale. Pues yo creo que FTM. No sé si la tiene por aquí. A ver. Pues no. Pues no pasa nada. Pues hacemos así. Más. Y decimos FTM. Tararido. Phantom. Joder. Phantom. Ostras. Hacia que no había ello. Phantom. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Fíjate. Julio. Claro. Y tiene más historial. Esto es cuando estuvo en Binance. Pero. Joder. Bueno. Pues a ver. Esto es crisis del bicho. Recuperación. Arranque de todo el mercado. Pérdida y recuperación. Muy ojo. Va batiendo el mínimo anterior. Tenemos aquí claramente. ¿Veis? Este puntito. Esto es una zona de soporte actual. Vamos a marcarle además su rectángulo. Porque. Tiene ese máximo de ahí. Ahí. Más o menos con ese cuerpo de mínimos. Ahí. Vale. Zona de soporte. Zona de soporte. Vale. Perdió. Tocó soporte. Y ha empezado a subir. En teoría. En teoría. No sabemos. Cómo va a ser. La línea de tendencia aquí. Cualquier pase. ¿Vale? Aquí puedes estar abanicando continuamente. Hasta que haga la buena. ¿Vale? En principio. La línea de tendencia. Que tenía descendente. La rompió. Evidentemente era muy pronunciada. Y ahora está en otra. ¿Vale? Entonces esto es cada día ir viendo hacia dónde va. Hasta que tengas una buena. También la zona de mínimos las puedes unir. Pues ir uniendo mínimos. ¿Vale? Esto. Te lo digo a ti porque es tu valor. Pero esto es para todos. ¿Vale? Ir viendo un poco la figura que hace. Puede caer otra vez aquí. ¿Vale? Y luego romper. Depende. No sé si tiene más fundamentales. No tiene menos fundamentales. Pero en principio el esquema no es malo. Cualquier caída a la zona de los 0.90. Pues yo para mí lo veo una compra. Nada más. O sea. De momento. Objetivos. Es que está súper fuerte. O sea. No he tenido una corrección tampoco de nada del otro mundo. Inclusive. Si la ponemos desde el segundo movimiento. ¿Vale? Ha bajado justo. A esta zona del golden pocket. Que los alumnos ya sabéis lo que es. Y sigue tirando para arriba. Nos ha vuelto a dar otro cruce. El all in one. ¿Vale? Entonces. Ya sabemos que si nuestra línea nitro está hacia arriba. Al rojo no le hacemos ni caso. Pero el siguiente verde. Que ya lo está dando. Sí. Se ha cosido a la línea. Y tira para arriba. Que en vez de tirar para arriba. Puede ponerse un poquito horizontal. Tonto. Bueno. Pues te pones a jugar con el canal lateral. Esperar que haga. Hasta que se vuelva a subir. Si esto. Si esto que va a hacer. Va a ser un estandarte un poco largo. Y cualquier caída a 50. O a soporte. Es. En teoría. Es acumulación. O sea. Y poca cosa más. Lo único que le veo raro. Es que desde este apoyo. ¿Vale? El precio ha estado subiendo. Y el volumen ha estado bajando. Hay una divergencia. Entonces. Puede ser. En teoría. Esto es una divergencia negativa. Es decir. Que podemos encontrarnos. Con otra de caída de soporte. Por eso digo. Que caída de soporte. Caída a 50. Compra. Y aprovechar ese punto. No sé cómo has entrado. Pero es lo que veo. Objetivo. En principio. Este último. Descenso. El retroceso que voy a tener. Golden Pocket. Estamos justo en él. ¿Lo ves? ¿Vale? Justo. Justito. Clavadito. Además. Vamos a marcarlo. Para que lo veáis. Entre la línea blanca y la línea azul. Le marcamos. Un Golden Pocket. ¿Vale? Que decían. Preguntaban el otro día. ¿Qué es un Golden Pocket? Pues un Golden Pocket. Es una zona medida. Que el comportamiento humano. Que es esta. Precisamente. El comportamiento humano. Hemos visto. Ya. Que cada vez que lo cumple. Bueno. De hecho. Claro. Es como. Pam. Resistencia. Baja. Pum. Otra vez. Golden Pocket. Ahora. La toca una vez. La toca dos veces. Lo normal es que. Puede incluso volver a bajar. Y volver a tocarlo. Para pasarlo. ¿Vale? A partir de ahí. Pues Dios dirá. Marcando TP. Podríamos decir. ¿Vale? Aproximadamente. Que el TP1. Está en los. Joder. Qué guay. Me lo tiene que poner. 2.4. ¿Vale? 2.40. Entonces. Bueno. O sea. Allá. Al gusto de cada uno. Para entrar y para salir. Con la información. Cada uno hace lo que le da la gana. ¿Alguna petición más? No. Vale. Pues bueno. Vamos a ver. Qué tal la semana. Con el tema de ETFs. Va a haber bastante noticias. Yo creo que va a haber bastante. Puede haber bastante volatilidad. Al aprovecharse este tipo de noticias. El tema de China. Seguro que rondará alguna tontería de estas. Yo no le haría demasiado caso. Y la SEC. Pues bueno. Dando buenas noticias con el tema de los ETFs. Ya os digo. A lo largo de esta semana. Posiblemente mañana. A ver si. Si. Le pego cuatro vueltas. Y os pongo un ejemplo. Para que veáis. Qué puede hacer. Qué narices puede hacer. Un ETF. Por Bitcoin. Vais a flipar. Eso es flipante. Así que. Bueno. Vamos a terminar con Bitcoin. La semana. Va bien. Estamos haciendo aquí una velita de diario. Un poquito rancia. Después de esta. Un poquito de dudoso. Estamos esperando a que abran los futuros. Vamos a ver cómo abren. En qué dirección toman. Yo. Personalmente. Mi línea amarilla. Con mi media de 200. En mi zona de trabajo. Tengo compras aquí. Y aquí. Ya está. De lo que solté. Una parte. No todo. Ni mucho menos. Una parte aquí. Y otra parte aquí. No sé si van a llegar. Si no van a llegar. Si llega solo aquí. Y no llega aquí. Pues bueno. Bienvenidos ya. ¿Verdad? El resto se queda. Por si acaso. Siempre. Hay que ser. Precavidos. Pero me interesa. El esquema que haga aquí. Hasta que punto pare. Con el esquema que haga. Aquí. En la parte del RSI. Lo dicho. Pasar una buena noche. Mañana. Vamos a ver qué tal abre el mercado. Mañana. El otro día. Y a ver. Que nadie se me dice. Mañana. Joder. Otro mató luego. Y así ya me. Pero no. Esto no está bien del todo. Ni de coña. Pero bueno. Son los gajes del oficio. Que nos pensamos que. Tenemos 30 años. Cuando vamos a cumplir 50. Hostia. Y ya no. El cuerpo no funciona igual. Aunque. Tú tengas las ganas. Tengas. Eso. Nos lesionamos más fácilmente. Y yo soy un poquito borrico. Es lo que. Que lo voy a hacer. En fin. Chicos. Chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. La paciencia. Os acompaño. No. 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 Gracias por ver el video.